¿Qué tal, mi gente? Bueno, muchos son los medios de comunicación, ya no solo del Reino Unido, sino por ejemplo de Alemania, que están hablando de la polémica que hay entre Kate Middleton y Meghan Markle. Volvemos otra vez a lo mismo. Es increíble que Kate Middleton, después de todo lo que ha sucedido, que no se han preocupado por ella, más allá de un simple comunicado, además bastante escueto por parte de los ASES, que tampoco decía mucho, que casi lo podía haber hecho cualquier, no sé, asociación y tal, súper frío, ¿no? Porque al final no parecían ni familia. Y fijaros, aquí por ejemplo, según Infobay, la prensa alemana desvela la razón por la que Meghan Markle está muy enfadada con Kate Middleton. Parece ser que la diferencia entre los Windsor podría ser parte del pasado, algo que no ha gustado nada a la duquesa de SASES, quien está tratando desesperadamente de impedir que Harry acepte cualquier oferta de paz. Claro, la preocupación de Meghan, según dice en este medio digital, es que se reconcilie con su familia y luego quiera volver allí. Harry no se siente a gusto, ya lo hemos repetido en multitud de ocasiones, viviendo en Estados Unidos, no se ha adaptado bien en Montecito, California, y vería con buenos ojos regresar al Reino Unido e incluso a la familia real. Pero claro, ya le advirtieron en su momento, si vuelves para siempre, no te pienses que esto va a ser ahora sí, ahora no. Ahora que me quiero ir de vacaciones, me voy un añito y hago mis propios eventos a mi manera y cuando yo quiera, ¿no? No, esto es, si vuelves, vuelves con todas las de la ley. Aquí es donde estaría un poco el conflicto entre las parejas. Y es que según The Sun, este medio digital sí que es del Reino Unido, Kate Middleton es optimista, pero Meghan Markle es un obstáculo para la reconciliación de Harry y William. Desplácese a, bueno, lo que pone, que leamos lo de abajo para seguir con la información. Una fuente reveló que si bien se dice que Kate Middleton está animando a su marido a hacer las paces con su hermano Harry, a tiempo para Navidad aparentemente todavía hay un obstáculo para que vuelvan a ser una familia feliz, y esa sería Meghan Markle. Ojito, parece mentira con lo bien que se llevaban los cuatro y sobre todo ellas dos también se llevaron bastante bien y por supuesto los hermanos. E incluso os recuerdo que antes de estar con Meghan Markle, bueno, los tres estaban siempre juntos, ¿no? Harry con el príncipe Guillermo, con su hermano y con su cuñada. Estaban los tres juntos, de hecho le decían The Three o algo así, los tres o algo así, ¿no? Como el trío en cuanto al tema, el asunto de estar juntos todo el día. Bueno, también la veía un poco como, es verdad que tampoco le lleve muchos años, que es Middleton a Harry, le lleva tres años creo que le lleva, pero sí que era como una especie de parche con respecto a la madre, se sentía protegido por ella, entendido, escuchado por ella, y era como un poco también, ¿no? Opacaba un poquito, ¿no? En ese sentido la carencia que tenía afectiva de la madre, porque era como una hermana mayor que te ayudaba y te escuchaba, ¿no? Bueno, según la fuente, la duquesa de 43 años, que aún no ha recuperado la confianza de los gales, solo está feliz de que Harry entierre el hacha de guerra si se tiene en cuenta su sentimiento. La fuente la dijo a Heath Ward, Meghan está totalmente a favor de que Harry haga las paces con su familia, pero no va a permitir que la dejen de lado en el proceso. Ella ha sido muy clara en que no va a permitir que William ni nadie más interponga una brecha entre ella y Harry. Cualquier intento de resolver las cosas solo con Harry es inaceptable. Es decir, que ella estaría siendo un auténtico obstáculo a la hora de que los hermanos se reconcilien, quizás por temor a perder lo que ella tiene, ¿no? Que ha vuelto a su casa, que ha vuelto a Estados Unidos, que es donde ella quiere vivir, y que incluso se está planteando devolver a la actuación, ¿no? Entonces, claro, estos planes de reconciliación a ella no le vienen bien. Creo que aquí está siendo egoísta. Entiendo que ella también tiene que poner de su parte para que su marido sea feliz. Y si a su marido le hace feliz reconciliarse con su hermano o con su familia en general, pues lo tiene que hacer. Bueno, ella cree firmemente que ella y Harry son un equipo y si su familia quiere darle la bienvenida a él, pero no a ella, eso será un factor decisivo. Bueno, continuando con la información de The Sun, tanto Meghan como Harry han expresado sus críticas a la familia real desde que abandonaron el Reino Unido en 2019. Yo entiendo, por supuesto, las cosas que contó en su momento Meghan Markle, de que quizás no se sienta o se haya sentido desplazada dentro de la casa real. Por algún comentario dicen, ¿no? Que xenófobo, racista y tal. Si es así, evidentemente, yo la entiendo. Pero también hay que entender en qué contexto... O sea, nunca voy a entender, por supuesto, eso. Pero si el comentario fue, ¿de qué color de piel van a hacer Archie? O sea, en plan... No sé, es que son comentarios habituales dentro de la familia, ¿no? Es como, por ejemplo, si dice, oye, ¿saldrá alto como el padre o bajito como la madre? No sé, pues el color de piel es lo mismo, es otra parte más del cuerpo, ¿no? Entonces, yo no lo veo tan grave. Otra cosa es que ese comentario se hiciera malas. Hombre, si se ha hecho con la intención de si va a salir negro o blanco, espero que salga blanco porque negro es malísimo. Hombre, si es en tono racista, evidentemente sí. Pero si es simplemente por tema de curiosidad, de, oye, ¿cómo le saldrá la nariz, la cara, los ojos, la altura, el color de piel? ¿Saldrá más morenito o más blanquito? Pero sin tono racista, en plan, en un ámbito familiar, privado y tal, yo tampoco lo veo un desastre ecológico, ¿no? En fin, bueno, si bien las relaciones entre William de 42 años y Harry han sido tensas durante años, su ruptura se hizo aún más evidente cuando Harry y Meghan se manifestaron en contra de la familia real durante su entrevista con Oprah Winfrey en 2021, donde afirmaron que Kate había hecho llorar a Meghan antes de su boda en 2018 en una discusión sobre vestido de dama de honor. Luego Harry hizo una serie de afirmaciones impactantes sobre William en sus controvertidas memorias de Spade afirmando que William, una vez más, lo había dejado tirado al suelo en una pelea física y que también lo había apuntado con el dedo a la cara de Meghan y lo había tirado, tildado de grosera. Entiendo que si esto es verdad, porque es lo que contó, no creo que se lo invente en sus memorias de Spade. Entiendo que no se lo... Pero claro, hay que ver en contexto, hay que ver también qué es lo que le dijo Harry. Claro, es que tenemos una versión. Lo que digo siempre, tenemos una versión. Me gustaría ver la versión de William. A lo mejor William dice, oye, es que Meghan me estaba gritando, faltando el respeto, y mi hermano también hizo el gesto de pegarme un puñetazo. Es que claro, nos falta la otra versión. Por eso siempre os digo que, hasta que yo no sepa las dos versiones, los comentarios pueden ser un poco subjetivos. Bueno, pero en los últimos meses, Harry, que ahora reside en California con Meghan y sus dos hijos Archie y Lilibet, en una enorme mansión de nueve habitaciones y 12 millones de libras en Lina, Montecito, ha realizado un número cada vez mayor de viajes y de regreso a Gran Bretaña, y es verdad que se está prodigando más por su tierra natal. Harry volvió a visitar a su padre, el Rey Carlos, en febrero de este año, y nuevamente para los Juegos Invictus en mayo, pero no pudo reunirse con ningún miembro de la familia durante su último viaje debido a un conflicto de agenda. Bueno, eso fue lo que se dijo. Al final no se supo quién fue el que puso más pega, si el Rey Carlos o Harry. Se dice que fue el Rey Carlos el que puso pega. En fin, y aunque tanto William como Harry asistieron al servicio conmemorativo de su tío, Sir Robert Eufelwes, en agosto, según se informa, mantuvieron la distancia. Se informó que los hermanos llegaron discretamente y no intercambiaron una sola mirada. Mientras tanto, Meghan, quien según se informa está increíblemente nerviosa por enfrentarse nuevamente a la realeza, no ha sido vista en el Reino Unido desde que asistió al funeral de la difunta reina en 2022. Pero ahora la fuente ha afirmado que personas cercanas a la realeza creen que Harry podría estar tratando de regresar a la familia real sin su esposa. La fuente añadió, los viajes solitarios de Harry y la imagen que está proyectando de ser el mismo de nuevo, han hecho que la gente murmure que estaría dispuesto a sentarse a la mesa sin Meghan para que las cosas empiecen a rodar. Pero eso no es nada que él o Meghan hayan dicho. Oficialmente siguen siendo en gran medida un paquete. Existe una gran preocupación de que Meghan pueda convertirse en un verdadero obstáculo en las conversaciones de paz. Digamos que aquí es donde venía el problema, entre Kate y Meghan. Kate sigue siendo muy optimista, ha visto muchos cambios en Harry y cree que está dispuesto a hacer concesiones y dejar algunas cosas atrás, digamos. Pero le preocupa que Meghan pueda interponerse en su camino, en el obstáculo del que hablábamos. A pesar de lo explícito que ha sido Harry sobre su deseo de reconciliarse, ya lo dijo en su momento a principios de año, muchas personas sienten que todavía está bajo la influencia de Meghan. Este sería el problema. Si al final es sí pero no, sí pero no, doy un paso adelante, otro hacia atrás, pues al final eso te va a penalizar. Al final del día, Meghan y Kate tienen ideas muy diferentes sobre lo que se necesita para reconciliarse. Entiendo que lo que Meghan quiere es seguir en Estados Unidos, no quiere ir al Reino Unido ni con agua caliente, la verdad, las cosas como son. Y creo que está siendo muy egoísta con su pareja. Yo creo que cuando uno está con una pareja, incluso aunque te haya hecho algún feo a la familia, también tienes que dejarte guiar un poco por los sentimientos de tu pareja. Yo no digo que tenga que ir a las malas, yo no te digo que ella tenga que visitar a su suegro si no quiere, pero por lo menos dejar y permitir que Harry sí lo haga, al menos en mi punto de vista. En fin, mi gente, hasta aquí os puedo contar. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!